Buenas tardes de nuevo, Blanca. Así es, mira, estamos viendo ahora mismo esas láminas de vinilo que son como pequeños puntitos blancos y es que pues a nosotros nos llama la atención porque de repente es un cambio en los paneles acristalados del puente del tercer milenio pero para las aves, Luis, es una diferencia entre a veces la vida y la muerte. Claro, esto lo que consigue es que sean visibles estos cristales. Las aves no entienden, no saben qué existen los cristales. Ven la profundidad que hay al fondo y los atraviesan como si no existieran golpeando. Entonces de esta manera, con esta trama, ven algo que les impide atravesar. Ya lo sortean, vuelven por arriba, por abajo y ya no se chocan. Lleva el ayuntamiento algún tiempo recogiendo cadáveres de aves que no han tenido tan buena suerte como decíamos, que se han colusionado, se han matado contra este puente y por eso ha decidido poner esta medida. No es el único lugar donde ocurre en Zaragoza. En las zonas acristaladas es normal que ocurra. Es relativamente normal. Mira, se está dando casos, por ejemplo, en las pistas de pádel, fíjate, curiosamente, y en algunos edificios de oficinas, las muy acristaladas. Pero bueno, poniendo este tipo de remedio, se puede lograr minimizar por lo menos el efecto que tienen estos cristales. ¿Por qué aquí, en el puente del tercer milenio, que no es un edificio alto, ocurre? Bueno, es un caso un poquito especial, porque el Ebro, las riberas del río Ebro, es un corredor, como una especie de autopista para las aves migratorias. Entonces, cuando vienen de Europa o cuando vuelven de África, recorren el río Ebro y entonces, estos días de niebla, de atardecer, de poco oscuridad o de viento muy fuerte, que es habitual en Zaragoza, se chocan contra el puente porque está en medio de su corredor natural. ¿Ellos utilizan el río como si fuera una guía? Claro, para ellos es un corredor. Después de atravesar los Pirineos, por el río Gallego, el río Aragón, llegan al Ebro y una de dos, o cruzan la península ibérica o van hacia la costa y continúan su inmigración. Como decíamos, no es algo que ocurra solamente aquí e incluso yo creo que en alguna otra fábrica, en Figueruelas, os ha tocado a vosotros incluso distribuir también adhesivos como el que estamos viendo detrás. Sí, efectivamente. En la propia oficina central de la General Motors, se instalaron una serie, en este caso eran unas pegatinas transparentes, que lo que emiten es una solta violeta, que son visibles para las aves, para nosotros no. Dejan pasar la luz. Dejan pasar la luz, si te hace falta en tu oficina, lo que sea, que es el caso de la General Motors, e impiden y minimizan el riesgo de colisión. Decíamos que sobre todo ocurre con aves migratorias. ¿Qué tipo de especies son las que dejan aquí su vida? Pues por ejemplo las currucas, los papamoscas, aves que habitualmente recorran las riberas y están en inmigración. A veces lo hacen por anoche o a veces al atardecer. Son este tipo de aves. También pueden ser, por ejemplo, los gorriones. En la ciudad tenemos muchísimos gorriones. Pero al final hay un gran número de especies afectadas. No hay una especie especial, sino que hay muchos grupos de especies que pueden verse afectadas por las colisiones. Claro, y no siempre caen en los lados de la ribera, a veces caen en el cauce. Claro, ese es el problema, por ejemplo, de seguimiento. Porque si se chocan contra el puente, pero caen al Ebro, desaparecen y no los vamos a poder ver. Solo detectamos los que caen sobre el suelo. Decíamos que también en oficinas, pero si alguien quisiera tenerlo en su casa, con una pegatina de estos que dejan pasar la luz, puede solucionarlo. Sí, es muy fácil encontrar en tiendas online, en cualquier lugar, unas siluetas de aves, de rapaces. Son muy bonitas para tu jardín, para tu ventana. Y la que os digo, como las General Motors, son unas transparentes muy bonitas. Y se pueden instalar en cualquier momento. Es una pegatina, normal y corriente. Bueno, pues ya lo saben. Con unas pegatinas podemos hacer que las aves no tengan tan mala suerte y continúen su trayecto. Pues no es mala idea, Jennifer, para cuidarlas un poquito más. Al final vivimos todos en el mismo sitio. Gracias por contarnos toda esta información.